Ahora sí que estamos todos, vamos a pasar a saludar, como corresponde a quienes nos acompañan en la tertulia de hoy, Daniel Buquet, muy buenos días. ¿Qué tal? Llegando en hora, ¿eh? Perfectamente, perfectamente, no hubo ninguna crítica, no se preocupe. Conrado Gibus, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, amigos, audiencia. María Simón. Hola, buenos días. Y Daniel, súper bien. Buenos días, pero mi solidaridad con Daniel Buquet por el robo a mano armada. ¡Uh! Se ha inventado en el parque robo. O sea, es un instrumento. Brad Pitt estoy a no. Por suerte el clamor es bastante generalizado. Sí, ayer Darío Klein ya estuvo haciendo sus descargos también. Siempre en la tertulia hay alguno que se ve perjudicado después de alguna fecha de fútbol uruguayo. Pero vayamos a los temas que teníamos previstos para hoy, que no tenían que ver con el fútbol. Ayer se llevó a cabo una nueva audiencia pública sobre televisión digital terrestre. En este caso, para presentar los dos proyectos que aspiran a quedarse con un canal de televisión digital comunitaria en Montevideo. Como estaba previsto, se presentaron dos propuestas. Una a cargo del Instituto Cuesta Duarte, del PITCNT, y el otro de la Asociación Comunicación Social Empresarial, que pertenece a las cámaras empresariales. Según se informó, cada parte tuvo media hora para exponer su proyecto y otra media hora para responder a preguntas de los presentes. En ese marco se dio una suerte de debate, algunos cuestionamientos, sobre todo al proyecto de las cámaras, que ahora vamos a estar repasando. Cada equipo estuvo representado por una integración amplia y variada, acompañados además de presentaciones y videos ilustrativos. La propuesta de los trabajadores se llamaría Mi Canal, y la de los empresarios ETV, El Canal de los Emprendedores. El presidente de la URSEC, Gabriel Lambidé, definió las dos propuestas como serias, pensadas y fundadas. La audiencia pública está prevista para que los proponentes y aspirantes a tener un canal digital puedan expresarse y mostrar cuál es su propuesta y defenderla frente al público. Es bastante novedoso la adjudicación de frecuencias, hace ya algunos años que se está aplicando eso. En el caso de los llamados a la televisión digital, ya hubo una audiencia pública con los aspirantes a canales comerciales. Esta es la segunda que se hace con el tema de la televisión digital y es con las llamadas a comunitarias de Montevideo. ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en más después de escuchar estas propuestas? Se completarán los informes respectivos, un informe a cargo del URSEC y otro informe a cargo del CHARAC, y esos dos informes se elevan y el Poder Ejecutivo toma una decisión. ¿Cómo ven esta situación que se ha plantado con dos sectores de la sociedad opuestos y complementarios al mismo tiempo con la posibilidad entonces de transmitir sus señales de televisión digital comunitaria aquí en Montevideo? ¿Daniel Buquet? Bueno, yo lo que veo primero de todo es que este proceso afortunadamente continúa su marcha, no se ha detenido, porque cuando se empezó a manejar la incorporación del sistema digital terrestre, de transmisión de televisión, lo que vimos es que había una serie de bloqueos, una serie de obstáculos, se emitían decretos, se anulaban decretos, y a mí francamente me preocupaba porque creo que la oportunidad tecnológica que brinda este sistema es verdaderamente impresionante, y mi idea es que los uruguayos, sobre todo los uruguayos que no tienen sistemas pagos de televisión, es decir, que dependen pura y exclusivamente de las señales gratuitas que van por aire, tiene una oferta limitadísima, bastante, no digo que sea muy mala, tiene cosas por supuesto atractivas, pero muy limitada y relativamente pobre, y entonces acá iba a haber verdaderamente la posibilidad de una diversificación realmente importante, es decir, estamos hablando de más que duplicar o triplicar las opciones, y entonces, bueno, este proceso por lo menos está avanzando, ¿no?, y daría la impresión de que finalmente vamos a tener efectivamente una serie de operadores, tanto comerciales como comunitarios, que bueno, en poco más de un año, o aproximadamente dentro de un año, van a estar transmitiendo, y efectivamente los montevideanos podremos disfrutar sin pagar por aire de más señales de las que tenemos hasta ahora, y eso me parece bastante bien. De todos modos, también me está quedando la impresión de que las ofertas que están apareciendo no son gran cosa, ¿no? Yo qué sé, está bien, yo creo que Montevideo es una ciudad, Uruguay es un país chico y Montevideo es una ciudad, yo qué sé, mediana, y de repente no tenemos la escala para pensar que el sistema digital terrestre sea una especie, sea parecido al cable, ¿no? Porque yo qué sé, en Madrid, por ejemplo, uno mira la digital terrestre, y tiene, yo qué sé, como 20 canales, y tiene un canal todo de deportes, y un canal todo de dibujitos animados, o programación infantil, y otro, uno de noticias 24 horas, y bueno, yo lo que estoy viendo es que no vamos a tener ese tipo de opciones, vamos a tener canales comerciales más o menos parecidos, quizá la oferta de la diaria, por ejemplo, tenga algunas variantes realmente interesantes, que es una variación, no así la de BTV, que es la otra que parece ser asignada, y en cuanto a los comunitarios, también, bueno, yo qué sé, no me parece nada mal que el PIT-CNT, y que una unión de cámaras empresariales, proponga el manejo de una señal, pero tampoco me da la sensación de riqueza, diversidad, a la que aspiraría, que quiero agregar una cosa, quizá no sea posible, porque no tenemos la escala adecuada para que la oferta sea aún más variada. Daniel, súper bien. Bien, estoy siguiendo atentamente toda esta discusión, y me parece que es muy buena, si se está discutiendo que está viva, y que hay intereses, y que es necesario para la democracia que surjan más voces, y que se abra la cancha a nuevas cabezas y nuevas formas de entender lo que es la propuesta comunicacional, periodística, de información, de entretenimiento, eso me parece sumamente bueno, y habla, creo que bien, de lo que es la fortaleza de la democracia, de la que tanto nos enorgullecemos los uruguayos. Puntualmente, con respecto a lo del PIT-CNT y lo de las cámaras empresariales, hoy de mañana a las 8 pasaste fragmentos de las preguntas que le hacían a Maylos, que fue a presentar el tema de las cámaras empresariales, y me pareció muy importante, por dos cosas, me declaro hincha total de la propuesta de Maylos, donde él explica que él lo que quiere, bueno, quiere, hace mucho tiempo que estaba esta idea de fomentar el tema de los microempresarios, del emprendimiento personal, de la microempresa, y me parece que es muy importante que Uruguay empiece a, un poco, contrabalancear lo que es esa cabeza de los uruguayos de tratar de conseguir un empleo del Estado que te solucione toda la vida, y encontrar tu salida laboral y tu oportunidad a través de encontrar un empleo público. Me parece bueno que se empiece a fomentar el espíritu empreendedorista, no sé si se dice esa palabra, empresarial, emprendedor de los uruguayos. Y por otro lado también me parece bueno que se contrabalancee un poco esa cuestión de que últimamente, y en los últimos años más, con el crecimiento de las afiberaciones al PIT-CNT y con el enorme impacto, impronta, que le imprime justamente el PIT-CNT al escenario político uruguayo, que tenemos muy presentes a los voceros sindicales hablando y hablando, por contrapartida, yo que hice periodismo empresarial, sacarle un dato a los empresarios es francamente difícil, acá en Uruguay hay una cultura del secretismo, de que no te muestran los balances, que no te muestran las cartas, que siempre las políticas a mediano plazo son un secreto de Estado. Entonces, me parece por el lado de la apertura de la información, bueno, que los empresarios empiecen a dar cuenta que es importante también abrir la cancha y mostrar un poco las cartas, porque eso también democratiza, que no hay que tenerle miedo a la circulación de la información. Y si toda esta discusión termina en que se abra un poco más la cancha, me parece más que positivo. Ayer, Maylos, en la presentación repasaba la lista de valores que intentaban promover, decía, emprendedurismo, como bien anotabas vos, Daniel, asumir el riesgo propio, trabajo en equipo, la responsabilidad empresarial local, social, perdón, y por el lado de la propuesta del Instituto Cuesta Duarte, que se va a llamar Mi Canal, decían que apunta a facilitar el diálogo social, la construcción de ciudadanía, a informar en forma veraz y plural y a promover la producción nacional, porque, por ejemplo, el 70% de los contenidos van a ser de origen uruguayo. ¿Coni, tu visión? No, digo, yo creo que esto es un paso que no es de los más significativos por una razón que a veces omitimos. La televisión es un medio muy importante, pero que, tal cual está concebida, digamos, como la vieja televisión por aire, está en el ocaso de su funcionamiento. No estoy sosteniendo que desaparecerá la televisión, sino que la televisión ya ha perdido ese rol central que tuvo, digamos, en todo el mundo entre las décadas del 50 y el fin del siglo, y muy claramente cualquiera que está escuchándonos en este momento sabe que hoy por hoy millones de personas, aún en Uruguay cientos de miles, miran menos tiempo televisión del que miraban hace 10 años, muchísimo menos que hace 20, y a su vez, en materia de imágenes, sonido y videos, la fuente principal, nadie te recomienda, viste, yo lo hago a veces, no se pierda el programa de la nata, pero en el acto siguiente les digo, el domingo de noche ponga el 13TV.com. Es decir, la nueva manera de ver televisión, si es esa la imagen que a uno le queda en la cabeza cuando mira una imagen en una pequeña pantalla, que antes era de 3x4 y ahora es de 9x16, es que estaba transmitiendo desde un canal, qué sé yo, y ahora no. En estos días, qué sé yo, no sé, estamos viendo cosas como pequeñas piezas de cine que nos muestran la actitud contemporánea frente al uso de los celulares, no sé, hay un video viral estos días donde dice, ¿qué estamos haciendo? Que la gente se sienta alrededor de una mesa, hay 5 personas conversando, y cada uno está mirando su celular, y cuando encuentran una cosa interesante se la muestran de al lado. Bueno, o un niño que canta su feliz cumpleaños y todo lo que está alrededor lo que hace es sacarse fotos y el niño termina de cantar y nadie lo aplaude. Entonces, digo, digamos de festejar. Entonces, está bueno, de todas maneras, que sea abierto, que sea plural, que sea competitivo. Está bueno una cosa, ya los derechos del espacio digital como frecuencia de onda, que alguna vez nos explicó María en estas tertulias, adentro de un aspecto que no es muy complicado, se pueden meter tantas señales de tan buena calidad que lo que hace 50 años, cuando comenzó la televisión en Uruguay, era un extraordinario privilegio que el Estado le daba a sus amigos, cosa que hizo también en la década del 20 y el 30 cuando repartió las radios para los amigos, hoy no tiene sentido. Por eso todos los que se presentan no hacen una oferta de canon, porque en rigor no es un bien escaso. Como no es un bien escaso, no tiene sentido. En realidad está bien que lo coordine el Estado por un problema de administración del espectro, pero no por la escasez. Estamos viendo, como decía Daniel, que las ofertas no dan para tanto. Seguramente aparecerán, primero, entre los empresarios que se tiren en esta, tendrá la mortalidad que se estila, morirá el 30, el 40, el 70% de los proyectos y vendrán otros. Y, por supuesto, esos otros también, de repente, innovarán incorporando lo que es las participaciones de las nuevas formas de comunicación a través de lo que sí es una cosa del tiempo que corre, que es la red de fibra óptica y su forma de comunicación con todo el mundo. Por un lado parecido va Nora, desde la audiencia que dice ni falta, que hacen más canales, en Internet ves muchísimo, no hay tiempo para tanta cosa, justamente. María, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, quiero decir que podemos pensar que la televisión tiene una vida limitada, pero no tan limitada. Uno no debe caer en el error de juzgar por sí mismo y por sus conocidos. Es decir, la estadística que uno hace con sus conocidos está muy cegada. Yo puedo decir, yo no veo televisión, mis primos tampoco, pero la gente ve televisión. En el Uruguay, la penetración de Internet es del orden de... Decrece mundialmente. Yo no te interrumpí. Eso es lo que dije. Sí, decrece mundialmente la cantidad de horas. Que decrezca no quiere decir que no tenga para 20 años. No, pero yo no lo dije. Fíjese, estamos en una radio. Una inversión de 20 años tiene mucho por delante. Además, hay otras diferencias entre ver por Internet y ver un canal. Un canal lo que tiene es programación, una radio también. Es decir, tiene determinados programas en determinado orden y la gente los ve junta y los comenta. En Uruguay, la importancia social de ver televisión tal vez es menor que en Brasil. En Brasil, si uno no vio la telenovela y el fútbol, las dos cosas, al otro día no tiene de qué hablar con nadie. Pero con nadie. Tampoco en la universidad, tampoco en una empresa, tampoco en el barrio. Acá es distinto el rol, pero la llegada de la televisión sigue siendo importante. sigue siendo importante en determinados grupos de población, en determinadas regiones geográficas, en determinadas condiciones, que hacen que tenga un horizonte de más de 20 años. Entonces, hace muy bien la sociedad, el Estado y la sociedad, incluyendo los privados, en invertir en ello y en mejorar ese medio de comunicación que es muy integrador. Hoy, hace un rato, antes de empezar el programa, hablábamos de cómo a veces los lenguajes se separan entre grupos sociales y qué peligroso es eso, porque es una segmentación muy grave. La televisión es un medio de integración si tiene buenos contenidos y es muy omnipresente porque llega al 99% de los hogares. También hay una diferencia. La televisión normalmente se ve en grupo. Está, sobre todo en las casas humildes, en el medio de la casa y todo el mundo la ve. La computadora está en un rincón porque es de uso personal. Son usos distintos, son medios de comunicación distintos. Tal vez el dispositivo del futuro sea una pantalla tan grande como cada uno la quiera, con un buen sistema de audio que ya ayer, ahora, porque en realidad no son tan buenos en general, conectado por fibra óptica. El espectro, ojo, sigue siendo un recurso escaso. Por más que donde antes que había uno, ahora quepan cuatro o incluso extremando un poco las cosas, comprometiendo un poco el alcance, puedan caper seis. Sigue siendo un recurso escaso porque el espectro está cada vez más requerido por los móviles. Quienes no tienen más remedio que usar espectro, los que no se pueden enchufar. Demasiado obvio lo que digo, pero los que no se pueden enchufar. Entonces, el espectro se quiere pasar para las aplicaciones móviles que cada vez son más. Porque, bueno, se ha descubierto a esa altura que resulta prácticamente necesario tener comunicaciones móviles desde la más simple teléfono y mensajes hasta mucho más complicadas como los smartphones y todo lo demás. Entonces, el espectro sigue siendo y la gran, una de las grandes, no es la única, pero una de las grandes cosas de la televisión digital es que da más lugar. Y al dar más lugar puede haber canales temáticos, puede haber otras opciones, que, bueno, van a ir creciendo de a poco. Yo creo que la presentación no es nada mala, la presentación es muy buena. La presentación en la privada tiene como seis, me parece, y ojalá se puedan ajustar, cinco, siete. Ojalá se puedan adjudicar más de dos, que era incluso la idea original, llegar a tres o a cuatro. Ojalá se pueda retomar porque, por lo que yo vi, que vi incluso las presentaciones que están puestas en Internet, las presentaciones en video, leí poco porque son muy largas para leerlas en pantalla, pero las vi, los videos, están muy buenas, muchas de ellas están realmente buenas y son innovadoras. Hay un grupo, yo no sé si todo el mundo sabe, hay un grupo que es un llamado para privados, otro para comunitarias que es el que estamos hablando ahora, de las empresas y el Instituto Cuesta Duarte, y un llamado, una convocatoria para públicos que todavía no se hizo, que puede estar el propio TNU, puede estar la universidad, podría estar la Unesco, TV Ciudad, seguramente va a tener un canal. Seguramente va a tener, lo importante es que haya bastantes en todas, porque por un canal o por dos canales nadie se come un receptor. Yo también creo que a veces cuando medimos estas instancias como planteaba bien Connie o como decía Daniel Buquet pensando en el mercado uruguayo que éramos muy chicos, creo también que hoy precisamente por Internet y por la red de redes la plataforma que se le otorgue a un equipo que empiece a generar contenidos puede empezar a apuntar mucho más allá del mercado como podríamos haberlo pensado hace 30 años pre la existencia de Internet. Hoy un buen contenido bien hecho ya sea de canales, un canal sindical puede tener repercusión en toda América Latina, incluso un canal que lo orienten empresarios y cámaras empresariales, si el nivel de calidad es bueno y después se lo asocia con una plataforma multimedia interesante que esos mismos contenidos que se generan a partir de la onda digital de la onda terrestre que se les otorgaría pueden entrar a venderse en el exterior digo, los brasileros muy bien tienen superproducciones con esas telenovelas brasileñas pero esas telenovelas se podrían hacer perfectamente en Uruguay son caras son caras pero cuánto dejan 10 veces más de lo que gastan entonces también tiene que haber un chip en la cabeza para empezar a pensar que hoy los medios no se circunscriben a la comarca que un buen producto en un buen medio puede terminar las novelas Lantario Leiro eran éxito en Rumania tengo entendido en Israel y es una uruguaya que nació acá en Serrampla entonces lo que quiero decir es también creo que hay que abrir un poco la mirada y ver estas plataformas que ahora se están distribuyendo como potenciales trampolines para el mundo estoy de acuerdo justamente en el audiovisual el Uruguay se está distinguiendo por ahora más ganando festivales que llenando la sala de público y lo digo con el profundo amor que tengo por la gente que hace audiovisual pero yo creo que tiene una potencialidad enorme y el software también y la parte de interactividad la otra parte de la que todavía no hablamos porque ya vendrá después está más vinculada con el software la parte de aplicaciones en cuanto a este llamado de tipo comunitario en que aparecen la cámara empresaria y el instituto Cuesta Duarte me parece estupendo porque justamente muchas veces hablamos de que hay poca cultura sindical y eso coincide con el crecimiento enorme de los sindicatos la gente no adquiere cultura de un día para otro y poca cultura empresarial o poca propensión a la innovación poco espíritu emprendedor lo que yo perdonaba en él pero no creo que esté vinculado con el afán de conseguir empleos públicos porque sería un 10% de la población que tiene empleos públicos pero anyway las dos culturas son a mejorar y está buenísimo que eso exista y lo que está también bárbaro y yo no sé si lo han pensado es que exista la TARC es decir el Comité Honorario Asesor de Integración Múltiple que no es solo el Estado el que está ahí que están organizaciones no gubernamentales la universidad los medios mismos los medios mismos que a veces hemos dicho son tan aversos a toda competencia que aparezcan bueno esto está caminando por una vía bastante segura porque están todos ahí y es muy bueno que el Estado haya convocado y mantenido ese ámbito plural y respetuoso es muy bueno efectivamente es muy bueno que podamos estar discutiendo esto porque hasta ahora que ha habido muchas concesiones de señales de partes del espectro radio televisivo nunca se discutió públicamente nada claro en la televisión abierta es cierto esto se concedió ya hace 50 años atrás este yo no tenía ninguna capacidad de discutirlo no te diste cuenta pero luego se han venido concediendo frecuencias de radio ha habido cambios de titularidad ha habido concesiones de frecuencias en FM en Montevideo fuera de Montevideo en el interior absolutamente discrecional concedidas a los amigos de los gobernantes entonces acá estamos viviendo algo completamente distinto algo particularmente democrático y es que estamos este debatiendo a quien hay que darle una señal por qué hay que darle una señal qué propone qué va a hacer y las propuestas están para que las vea todo el mundo y efectivamente en un proceso de audiencia pública que también resulta interesante porque los proponentes se ven sometidos a cuestionamientos porque no es una mera formalidad creo que lo que hoy más temprano se pasaba implicaba que los proponentes de uno de los canales comunitarios le cuestionaban al otro prácticamente que es su razón de ser concretamente por ejemplo Gabriel Molina del PIT CNT le preguntaba a las cámaras cuál era la intención de adquirir un canal comunitario cuando los intereses de los empresarios según su visión ya estaban representados en el sector comercial en los canales que ya están actualmente funcionando en fin obviamente bueno Milo decía que no era así no compartía esa discrepada con la raíz de la pregunta decía no tenemos vínculo mayor que el que puede tener el PIT CNT con los canales comerciales la única forma de difundir nuestros valores es a través de un canal comunitario como este obviamente desestimaba ese tipo de críticas pero como decía Daniel esta oportunidad daba por lo menos la chance de poder discutir públicamente este tipo de situaciones que se han venido dando por lo menos si en otros casos repasamos algunos comentarios de la audiencia muy buena esta apertura en especial para los que no tenemos cable que estamos cansados de la televisión por aire con una programación lamentable soy docente jubilada muy buen nivel cultural pero no tengo cabre no lo puedo pagar habemos muchos en estas condiciones por otro lado va Carlos que dice ahora habrá dos nuevos canales con impecable imagen digital pero no los va a ver nadie Pablo de Cerrito va por ese mismo lado dice los mismos canales de aire se matan con las porquerías que pasan bueno esto es parte de la discusión que estamos haciendo recién en cuanto a la calidad de las propuestas que van a venir después de todos modos esto sirve como quizás como dinamizador como apalancamiento para un sector como el audiovisual que como decía María está en crecimiento pero que bueno con esto puede tener un soplo si se quiere si porque además la televisión es lo que logra ir a buscar a la gente a la casa en el país hay mucha gente que no tiene costumbre de ir al teatro no tiene costumbre de ir al cine o a los museos incluso en algunos de esos lugares la entrada es gratis no es el precio de la entrada simplemente no siente que ella esté convocada piensa que no le va a gustar que no es para ellos entonces hay que irlos a buscar a la casa porque nosotros creemos que si le va a gustar o que después de gustar hay que darles a elegir y la manera de irlos a buscar es a través de la televisión por eso yo creo que juega un rol fundamental en la dinamización de la cultura más allá de sí misma sería una pena que sigue su trámite esta licitación y bueno se aprueba que después se haga radio en televisión que se pongan a dos tipos hablando tirando ideología con una maceta atrás y un micrófono que se ve que hagan realmente televisión y que se vea beneficiado ese televidente del que habla María pero que además le propongan diversidad y en ese sentido justamente las propuestas son distintas pero acá hay algo muy importante y es que los tres canales privados de televisión de Montevideo han constituido un oligopolio no quiere decir que nunca se hayan peleado porque se han peleado han competido por algún segmento en algún caso pero globalmente han constituido un oligopolio para repartirse un mercado y justamente han mostrado una visión demasiado homogénea de las cosas a ver un ejemplo yo tengo la sensación claro no lo he medido yo tengo la sensación de que los canales privados a través de sus informativos han ignorado por completo todo este proceso de adjudicación de frecuencia de televisión es decir yo casi no lo vi en los informativos tenés razón yo quiero decir es posible que por ahí hayan mencionado en algún momento algún paso del asunto pero no tengo la sensación de haberme visto un bloque con cierta significación que esté hablando de este procedimiento que diga ¿sabe por qué lo están haciendo? porque les está doliendo porque se están metiendo con su negocio y ellos tienen la costumbre de abroquelarse ¿no? y bueno obviamente están molestos han logrado imponer una cantidad de condiciones en todo este proceso más allá casi que de lo razonable si yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que ellos no tienen que cumplir las mismas condiciones que los que se presentan incluyendo la asignación automática de las frecuencias para ellos al menos por 15 años y aún así siguen enojados y molestos porque se están metiendo con su negocio ahora esto tiene sentido si los nuevos operadores vienen a mostrar alternativas y por eso es importante la propuesta de BTV por ejemplo es una propuesta de televisión comercial con un formato muy similar a los canales privados ¿no? claro todos puede haber cosas distintas y se puede hacer mejor pero por ejemplo la propuesta de la diaria o la de OV Media son propuestas alternativas que buscan segmentos de público distintos y dar opciones a gente porque hay mucha gente que ve la televisión además yo estoy de acuerdo con María que la televisión es muy importante en la formación cultural ideológica de las personas eso además se puede demostrar por muchas se puede mostrar por muchas razones como la opinión pública sigue la presencia de temas en los en los en los canales de televisión y como forman opinión y por lo tanto cuantos más voces mejor pero es importante que esas voces justamente propongan cosas diferentes y algunas de las propuestas van en ese sentido y creo que hay que incentivarlo especialmente aún cuando la propuesta diferente tenga problemas de sustentabilidad porque claro o vos vas a compartir el mismo negocio y por lo tanto vas a ofrecer el mismo producto la misma telenovela el mismo informativo la telenovela la hora de la telenovela el informativo la hora del informativo viste y decir bueno a ver si me toca un pedazo del público que ya tienen estos tres me los llevo para mí o vas a decir capaz que hay gente que a la hora del informativo todos los canales están pasando informativo y quieren ver otra cosa bueno yo le voy a dar otra cosa y aunque sea una minoría este creo que eso es mucho más valioso porque eso es lo que proporciona diversidad había un dibujito muy gracioso por supuesto no estoy hablando mal de nadie pero era precioso un dibujo así como un tacho de basura de los dibujos animados esos tachos de basura americanos como con estrías que se veía de un lado así como con los bordes medio dentados con los bordes borrosos y decía televisión analógica y de otro lado decía televisión digital y se veía el mismo tacho de basura con los bordes perfectamente definidos bueno eso es lo que no queremos que pase la gente y la gente